¡Suscríbete al canal! 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 y otro sapatito rosa una de ballet y ese pues viene con los cordoncitos para amarrarlos que eso no me gusta mucho porque siempre batallo para hacerles el nudito pero si vienen los dos así que bueno que padre como quiera que se vieron esos son como que se los pongo a la muñeca y ya no se los quito porque siempre va a tener cuatro de nuevo y bueno viene este que es como creo que ese parece que podría ser de skipper de las barbies o de bueno de barbie de pie plano que eran también muy populares en los 80s en los 90s de hecho también pero más 80s creo que esos zapatos son de los 80s viene este tenis o bueno un zapatito de tacón así como que en rosa y vienen otros de estos de los 60s estos estoy segurísima que son de los 60s pero están bien bonitos vean y vienen en rosa ya me salieron en mares en negro y ahora me salieron esos en rosa y viene otro par y también son en rosa entonces bueno vienen varios tengo que checar bien los colores porque luego a veces varían un poquito los colores pero pues que padre vienen este dos pares de estos y viene otros de bailarina pero esos son así como todos de plástico y otro tenis entonces bueno ahí tenemos ya esos son números que de kit y pues de varios par y también los ansiedores y vienen otros de esos planos que podrían ser de skipper tengo que rechacar bien pero esos podrían ser de skipper como podrían ser de barbie de pie plano y vienen otros zapatitos así como de taconcito vean son unos en blanco que son súper chiquitos me llama mucho la atención este tamaño pero creo que estos porque son de barbie esos de los 60s que les digo que eran como súper tienen el pie bien delgadito, eran como duritas y yo creo que por eso son tan pequeños y vean estos en amarillo vienen varios de estos es que parece que sean amarillos están muy bonitos y los voy a sacar todos así un poquito de enfrente porque estoy batallando ya para sacarlos y bueno vean vienen estos y estos son en rojo son así como gruesos de la parte de abajo del taconcito entonces están muy padres también y vean viene este zapatito tenis en amarillo estos me parece que son del ken rio de lo que es either barbie and the walkers me parece pero si esos son esos y luego vienen estos otros de Reebok estos me parece que son de all american barbie entonces están muy padres que me hayan salido esos y veo que viene este otro y este es el amarillo me parece que también es de all american barbie obviamente pero de otro personaje y vean estos son como taconcitos y son este en un naranja súper fluorescente muy padres me gustan mucho esos y vienen las botitas y estas son así como de plástico transparente parecidas a las verdes pero en blanco transparente y viene otro tenis de estos que no sé si son de comunicación pero están muy bonitos pero es un tipo típico high top de los 80's ok y luego vean vienen otros patines entonces bueno vienen dos pares de patines exactamente iguales y vienen unos zapatos en grises de ken estos están muy bonitos que son como que muy clásicos pero muy padres y estos botes así como para la lluvia que vienen un poquito manchadas pero están bien como quieran y vienen estos de valete en amarillo muy parecidos a los a los rosas y el otro tenis de este que padrísimo están muy bonitos esos y vienen otros tenis estos en blanco ya es de varios pares de esos y viene la otra botita estas botitas me parece que son de animal loving barbie si no me equivoco entonces bueno esos están muy padres y vamos a ver que más hay por aquí y bueno están esos zapatitos que son súper chiquitos no sé de qué muñecos serán pero no creo que sean de barbie ni de las niñas porque están como gruesesitos pero están padres y bueno viene el otro de estos de bailarina de plástico y vienen estos otros altos y son en azulito y ven tienen el tacón parecido a estos rojos están muy muy bonitos esos me gustaron y bueno también viene el otro de esos blancos y viene otros en azul así planos y ven vienen los tenis también del mismo color pero en tenis es que padrísimo que se me estaban saliendo varios pares y ven vienen los rosas también ese era uno de los que querían que me saliera los están bien bonitos y ven vienen estos en rosa si salió el otro entonces bueno ya completamos ahí un par y también este otro par que es parecido nada más que es en azul y encontré también este par que son en negro y eso me estoy casi segurísima que son de los 60's están muy bonitos vienen un montón y casi la mayoría traen pares y ven estos son como unos tenis a ver el otro sí aquí está esto podría ser como para Tootie pero los gemelos de antes porque los veo súper chiquitos creo que son de ellos este ah sí viene el otro que padre ok así me salieron esos también los de Gem en the holograms me salieron los azules y me salieron estos así como metálicos esos otros en rosa es un rosa muy padre como un rosa vintage y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No, yo ya estaba así como que, ah, esos no traen par, pero no, sí, esos eran, ok, perfecto, qué bueno. Entonces, bueno, esos fueron los únicos que no tenían par o que alguno estaba dañado. Y a todos los demás pues sí venían en sus pares. Pero estuvo súper, súper bien esta cajita, en este caso no fue la cajita, porque vienen un montón de zapatos muy, muy, muy padres. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.